Bueno aquí tenemos una planta de maracuyá, solo una planta de maracuyá nació por sí solo y miren cómo ha crecido ahí todavía hay abejas, todavía está lloviendo pero todavía las abejas están ahí, están trabajando miren esta flor, qué hermosa flor, de las flores esta planta de acá fue atacada por gusanos pero ya fue tratada ya está bien, aquí está que lo agarra el mango vamos a sacarlo vamos a sacarlo y vamos a tirarlo para allá quedamos ahí no tiene por qué estar enredando el mango este por ejemplo es un patrón está un poco enfermita en el patrón pero pero se va a recuperar acá por ejemplo tenemos que dejar solamente una guía entonces sacamos este lado de acá sacamos este sacamos este de acá bueno eso sí lo hacen, lo pueden hacer con con una tijera de poder voy a traer mi tijera de poder no le he traído no le he traído la tijera de poder pero vamos a hacerlo con la mano hay que tener cuidado no lastimarlo no lastimarlo dejamos eso solamente uno aquí está otro mango bueno este mango este mango no tiene no tiene año y medio dos años este recién ha sido injertado meses que ha sido injertado igual que el de acá meses meses que han sido injertados el de acá sí este sí es un poco más grande este mango por ejemplo este mango ha dado sus primeros frutos sus primeros frutos ahí está la primera cosecha de los manguitos está bien igual que este los primeros frutos los primeros frutos ahí ven por ejemplo este este mango qué bonito este mango hermoso qué más se puede pedir qué más se le puede pedir a Dios aquí este mango este mango de aquí acá por ejemplo se le tiene que limpiar esto para que no entre la araña hay araña luego lo voy a tener que limpiar aquí poco a poco les voy a ir mostrando todo el campo más o menos aproximadamente acá habrá unas 1300 plantas de mango aproximadamente bueno acá vamos a ir al al pozo este pozo fue hecho pura piedra y cemento pura piedra y cemento más o menos de altura tendrá un metro un metro 65 por ahí tendrá un metro 60 por ahí estas son las llaves de paso las tuberías estas tuberías alimentan la parte baja el sector el sector que va a la parte baja este es el sector que los mangos están son los más sufridos estos mangos son los más sufridos por la calidad del terreno como ven el terreno es piedra piedra y en piedra mira como como crece el mango claro que tienes que darle un tratamiento adecuado un manejo adecuado tiene que ser un manejo adecuado para que pueda el mango enraizar como el mango no es como otras plantas que solamente su raíz está en la parte superficial el mango su raíz se va hacia adentro profundo vamos acá aquí tenemos para que vean aquí tenemos un mango su primera cosecha este mango solamente tiene tres manguitos tres manguitos este mango de aquí por ejemplo este es otra variedad este no es quien este es Edward mango de oro este mango le faltó agua con la sequía no hemos podido regar muy bien por eso es que está un poco un poco triste la planta pero ya le empezó a salir sus brotes quiere decir que la planta ya reaccionó este es su único mango que ha dado este año su único mango el único mango que ha brotado queda nada que ha dado su fruto el único ese es el único Edward que hay en este campo los demás son puro acá hay otro estas son las plantas que les enseñé primero como ven el terreno es piedra pura piedra terreno muy muy difícil muy agresto por ejemplo este mango es su primera cosecha y miren los mangasos que hay este mango calidad su primera cosecha su primera cosecha aquí igual de igual manera que hay otro mango que está con brote porque ya le hemos metido agua todos están con brote han reaccionado bien con este pasado set pero han recuperado lo importante que han recuperado por ejemplo este mango aquí está hinchado su yema aquí ya salió aquí ya está saliendo todos los mangos desde desde que se fueron sembrados en patrón todos todos han tenido un manejo de enraizadores le hemos puesto mucho enraizador para que puedan para que puedan tener un desarrollo óptimo algunos si han sufrido demasiado por ejemplo este mango ese es sinjarto último sinjarto último este mango pero ha respondido ha respondido bien por ejemplo este mango de aquí este mango tendrá dos años dos años máximo dos años y meses y miren cómo está miren miren el tronco tremendo tronco grueso este mango es un mango vigoroso que se sembró también en terreno de pura piedra en donde creo que la persona que lo vea no no se imaginaba que iba a dar un no se podía sembrar que iba a producir el mango de harto trabajo un trabajo muy duro en el campo aquí tenemos otro mango igual como les digo aquí hay 1300 plantas aproximadamente abajo también hay pitahaya acá por ejemplo el terreno empieza a mejorar por eso es que las plantas también se notan más vigorosas más gruesas ahí ven pero esto es con el tratamiento con un tratamiento especial con un manejo especial de enraizadores miren miren esta rocaza esa rocaza pero el mango está como asignado aquí hay otro que recién lo hemos insertado y ese es todo ese es todo el campo más adelante les mostraré los campos más grandes que tenemos campos de 6.000 plantas de 4.000 plantas que son ya campos más grandes más extensos campos con mejor terreno pero quería mostrarles este campo que nos ha costado manejarlo pero vamos por buen camino que saben que suscríbanse para subir más contenido para hacer más videos y nos vemos en un próximo video gracias